Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Bright Connections y estamos aquí con Lupi Ortiz y Magui y queremos invitarles a este nuevo super show que viene con todo que se llama Canto Porque Quiero y ahora les queremos presentar a nuestros conductores de Canto Porque Quiero con ustedes Yasmín Yanirey y Rafael Ángel El Mago Este nuevo programa lo vamos a estar transmitiendo a través de el canal de Bright Connections por Facebook Live todos los jueves a las 8 de la noche Los requisitos son ser aficionado del canto, tener más de 15 años y si eres menor de edad traer a tu papá o a tu tutor para que firmen la inscripción que tiene un costo de 150 dólares Sé parte de esta gran experiencia y atrévete a Canto Porque Quiero En Canto Porque Quiero la manera de elegir al ganador va a ser por medios de votos a través del Messenger Claro que sí, tendremos 30 concursantes, 5 participantes cada semana y de ahí usted elegirá un ganador por semana Y cada uno de estos 6 ganadores se enfrentarán en la gran final Y recuerden que los votos se llevarán a cabo por el Messenger de la página de Bright Connections Y el ganador de esta gran final se llevará como premio La grabación en el estudio con músicos en vivo Además, una filmación de un video musical profesional ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya a Canto Porque Quiero!